¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos terminando el 2010, un año más que nos trajo bastantes cosas. Heredamos ciertos males del 2009. Y bueno, es un año que hemos evolucionado, hemos avanzado. Tuvimos remodelaciones, remodelación casitas 25, 26, 27, remodelación de la Villa 42, remodelación de la Suite Tulum. Hemos avanzado en un año más de conciencia en todo el tema ambiental. Por ende, ustedes han visto los letreros que hay ya distribuidos por la parte central del hotel. La planta de recuperación de aguas sabonosas, planta de tratamiento, el invernadero como tal. Que esta es una parte fundamental de todo el tema ecológico que se viene dando. Y que nosotros, el Dorado Royal, ya lo lleva avanzado. Ya llevamos tiempo. Paneles solares, el sistema ozono en la lavandería. Es una de las muestras de lo que estamos haciendo, de lo que hemos avanzado. Y vamos por más. Así es que, señores y señores, es un año más. Vamos a ver qué nos ha traído el 2010. Vamos a ver qué nos ha traído el 2010. Vamos a ver qué nos ha traído el 2010. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.